Las noches que pasamos acostadas en la arena conversando sobre nuestras vidas Escuchando el mar y pidiendo deseos con cada estrella fugaz Recuerdo que dijiste, ojalá que este verano no termine y yo te abracé Después tomé tu mano y caminamos por la playa, no había nadie, solo quedaba el reflejo de la luna sobre el mar Las estrellas no seguían y las huellas en la arena se extinguían Como todo en la vida las cosas terminan tal vez peor de lo que nunca pensé Y ahora no sé cómo olvidar ni la separar que ya no estás aquí Las noches que pasamos escondidos para poder estar un momento juntos Inventando un montón de historias para escaparnos y estar solos Recuerdo que decías que a pesar de todo tú se me querías y pensé que a terminar las vacaciones Yo te seguiría viendo y lusamente yo creí en todo lo que tú dijiste Esa vez, esta noche en el muelle, las estrellas y la luna eran testigos Como todo en la vida las cosas terminan tal vez peor de lo que nunca pensé Y ahora no sé cómo olvidar ni aceptar que ya no estás aquí Así que además es, esta noche en el muelle, las formación de sus grasas y la fría Como todo en la vida las cosas terminan tal vez peor de lo que nunca pensé Y ahora no sé cómo olvidar ni aceptar Como todo en la vida las cosas terminan tal vez peor de lo que nunca pensé Y ahora no puedo olvidar ni aceptar que ya no estás aquí Gracias por ver el video